El cielo encapotado anuncia tempestad Y el sol tras de las nubes pierde su claridad Oligarcas temblad, viva la libertad Oligarcas temblad, viva la libertad Marchemos liberales en res y a multitud Marchemos liberales en res y a multitud A romper las cadenas de mil esclavitud Oligarcas temblad, viva la libertad Oligarcas temblad, viva la libertad Oligarcas temblad, viva la libertad